Bienvenido, Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, hermano, en el nombre del Señor. Vamos a abrir la Palabra de Dios. Les invito a abrir la Palabra del Señor. En esta noche, tomemos la Palabra de Dios y vamos a hablar precisamente cuyo tema es el poder de la oración. Es una noche de oración y vamos a hablar de los resultados gloriosos que trae la oración. Primer libro, la epístola de Timoteo, capítulo 1. Timoteo, capítulo 1, el verso 2. Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 3 y verso 8. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al 3 y 8. Damos lectura en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Gloria a Dios. La vida de oración es lo que engrandece al hombre. Muchas veces los afanes de esta vida nos quitan el deseo de buscar a Dios, mas por medio de la oración podemos levantarnos para gloria de su nombre. Entonces, pocos son los hombres que se destacan en llevar una vida de oración. Los creyentes que oran son consagrados, son respetuosos y son fuertes, llenos de convicción en su vida cristiana. Orar es la responsabilidad de todos los cristianos. La oración es la fuente de poder. La oración es el remedio eficaz contra todos los poderes del diablo. Cuando estamos afligidos y atormentados, solo nos basta de acercarnos a Dios por medio de la oración y vamos a ver cómo las murallas, todos los edificios de dificultades se van a venir al suelo porque hay poder en el nombre del Señor y para el que ora todo le es posible. Un día de oración es un día de poder y de victoria. El día en que no ores tenga cuidado puede ser un día de tragedia, de dolor y de sinsabores. Vean ustedes nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar sin cesar para que no caigan en tentación. Los hombres de oración son fuertes, formidables en su fe cristiana y nadie lo podrá apartar de sus convicciones al Señor. Podrán venir los vendavales de la vida pero su convicción es sólida, única, férrea, ni la muerte lo podrá mover de los principios sagrados de nuestro Dios. Entonces los hombres de oración son aquellos que han dedicado su corazón a buscar de Dios. Santiago capítulo 5 Santiago capítulo 5 verso 13 al 16 Santiago 5 del 13 al 16 Está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará si hubieren cometido pecados les serán perdonados confesado vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho puede mucho la oración es el agente poderoso para el avance de la iglesia del Señor sólo los hombres que oran podrán ser los mejores líderes en la iglesia del Señor sólo los que oran pueden ser los mejores líderes los poderosos en Dios sólo los hombres y mujeres que oran podrán ver cuando el mundo va entrando a la iglesia ¿por qué? porque mientras oramos el Espíritu Santo nos hace ver las cosas que van entrando a la iglesia y el discernimiento de espíritu es decir que para los hombres de oración nada se pasa desapercibido todo Dios permite revelarlo para que de esa manera podamos cuidar la iglesia del Señor si nosotros vemos a hombres de la fe cristiana que se destacaron en llevar una vida de oración siempre los hombres de oración han visto y ven y verán la gloria de Dios quien ora con Dios camina quien ora en comunión vive quien ora en santidad está quien ora vive para hacer el bien primer libro de Reyes capítulo 17 del verso 19 al 24 primer libro de Reyes capítulo 17 del verso 19 al 24 él le dijo dame acá tu hijo entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo Jehová Dios mío aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío te ruego que haga volver el alma de este niño a él y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió entonces luego Elías tomó al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías mira tu hijo vive entonces la mujer dijo a Elías ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca es verdad en tu boca los hombres de oración hablamos verdad y caminamos con la verdad porque dice la palabra de Dios y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Elías dobló su manto y golpeó las aguas del Jordán y las aguas se separaron y todos pasaron en seco tanto Elías oraba que Dios se lo llevó al cielo en carrozas y caballo de fuego la oración tiene poder para destruir los temores las depresiones y para echar abajo todos los argumentos que el diablo nos ponga en nuestros caminos aún las cadenas asquerosas de las tinieblas la oración es poderosa para tirarla abajo es decir para andar en victoria para el cristiano que ora no hay problema que no se pueda vencer no son nuestras fuerzas sino el poder del Espíritu Santo que actúa a través de la oración por eso dice la palabra del Señor hasta ahora nada habéis pedido pedid y se os dará entonces la oración es la puerta de la santidad quienes podrán ministrar en el altar sagrado de Dios los hombres y mujeres de oración sólo los santos podrán ministrar las cosas sacra de nuestro Dios sólo los santos los hombres de oración son honrados honestos la oración nos tendrá siempre dentro de la voluntad de Dios la oración nos llevará a ser la voluntad de Dios por eso es que todo cristiano antes de hacer algo debe de buscar el rostro de nuestro Dios y de solicitar su ayuda y su dirección queremos triunfar tenemos que orar queremos ser vencedores tenemos que orar queremos ser victorioso tenemos que orar el que no se prepara para triunfar se preparará para fracasar pero Dios no quiere que fracasemos sino que triunfemos en el nombre de Jesús de Nazaret le pregunto que es orar orar es desgarrar el alma delante de Dios y Dios sabe que si podemos hacerlo dice el profeta Joel 2 28 dice rasgad vuestros corazones y no vuestro vestido es decir orar es desgarrar el alma delante de nuestro Dios cuando donde debemos orar veamos lo que dice Juan capítulo 4 verso 23 y 24 Juan capítulo 4 vamos a ver verso 23 y 24 más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren donde podemos orar en todo lugar en el vehículo en la cama en el baño donde estemos tenemos que orar porque razón porque dice la palabra de Dios que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad verdad cuando dice en espíritu es decir que debemos de orar en lo interior de nuestras vidas en lo secreto de nuestro ser debemos de allí buscar el rostro divino de nuestro Dios entonces la oración tiene acceso directa a la presencia de nuestro Dios no habrá turbación no habrá molestia cuando el pueblo se presenta ante Dios en oración rompemos las atmósferas de los cielos y la oración ingresa a la presencia del Dios eterno solo con el poder de la oración y del Espíritu Santo podemos rendir culto de adoración y alabanza al Padre eterno cuando cuando dice la palabra de Dios que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad no se refieren a las tres personas de la Trinidad sino al Espíritu del Hombre debemos de nosotros esforzarnos para que nuestro Espíritu se convierta en un fiel adorador en uno que busque con toda su fuerza al Dios del Universo así lo dice Filipense capítulo 3 veamos lo que dice Filipense capítulo 3 verso 3 porque nosotros somos la circuncisión lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza de la carne pero dice nosotros somos de la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios entonces vemos que con sinceridad solo los que oran pueden caminar y vivir con sinceridad solo la persona que ora puede ser creíble ¿por qué? porque el Espíritu de Dios mora en su corazón y el Espíritu de Dios nos gobierna a su nombre alabado sea al Señor entonces hermanos en el Señor tenemos que sujetarnos en conducta a las enseñanzas y normas de la palabra de Dios esta clase de adoradores el Padre busca debe haber la espiritualidad en nuestra naturaleza humana y divina porque hemos sido comprados cuerpo alma y espíritu es decir todo nuestro nuestra alma es parte de nuestro cuerpo es decir el cuerpo es la envoltura del alma y todo está consagrado y debe ser consagrado a través de la oración para la gloria de Dios entonces si no le adoramos estamos perdiendo el tiempo si no buscamos el rostro de nuestro Dios a través de la oración estamos perdiendo el tiempo y cuando Cristo venga vamos a ver que hemos sido fracasado y desfenestrado por estar siempre lejos de la presencia de Dios solo solo cuando oramos vivimos en su presencia solo cuando oramos estamos cerca de nuestro Dios todopoderoso en primer lugar Dios es un ser sin cuerpo porque el está en todo lugar Dios es un ser personal porque habla y trata con la vida del hombre en tercer lugar Dios es un ser inmenso que el universo no lo puede quepar es decir por lo tanto donde estemos Dios está donde nos encontremos Dios está no debemos de solo venir aquí para orar vas en el bus ahí está Dios estás en la cama ahí está Dios estás en el baño a donde estamos que Dios no esté es decir que el universo no lo quepa en el rincón más ínfimo que estén que estemos la presencia de Dios está gloria a Dios por eso dice la palabra de Dios que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia solo los hombres que oran le darán prioridad a las cosas eternas a las cosas del cielo segundo libro de reyes capítulo 2 ahí vamos saber a un hombre que supo escoger solo los hombres y mujeres de oración sabrán valorar las cosas del Señor segundo libro de reyes 2 9 cuando había pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieran que haga por ti antes que yo se ha quitado de ti y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí Eliseo aprovecha la oportunidad única que le estaba presentando Dios a través de Elías vean ustedes él aprovecha la oportunidad que se le presenta para enriquecerse de los tesoros del cielo para nutrirse de los tesoros eternos los que oran siempre anhelamos con ferviente corazón llenarnos de lo eterno que nunca perece lo de esta tierra es pasajero y efímero que le dice Eliseo quiero que me des la doble porción de tu espíritu verdad ni siquiera le pide que le que le dé riqueza tampoco digamos no le dice oye este a quien le dejas tu herencia no le interesa él le pidió la doble porción de tu espíritu tampoco no le pidió honra por qué razón porque los siervos del señor debemos de equiparnos porque aquí en este mundo tenemos mucho por hacer nuestra lucha no es contra carne sino contra los poderes de las tinieblas al diablo se lo derrota con el poder de Dios a través de la oración las tentaciones también se vencen a través de la oración sólo las personas que oran sabrán aquilatar las cosas eternas y del cielo los que oran dan prioridad a lo que no perece jamás y lo que nunca perece son las cosas que están arriba en el cielo lo de Dios en la eternidad no perece jamás gracias a Dios que nosotros aquí estamos de paso aquí estamos de tránsito entonces no nos queda otra cosa que de embuirnos en la presencia de Dios de escondernos en su presencia de llenarnos de la ternura y del calor divino que refresca nuestra alma y restaura nuestros cuerpos atormentados alabado sea el Señor y a su nombre gloria a Dios gloria a Dios solo cuando oramos vamos a tener las vistas iluminada por el Espíritu Santo para saber elegir escoger y conducirnos solo el que ora está con los ojos abiertos el que ora no está ciego porque las tinieblas de perversidad cuando oramos desaparecen de nuestros ojos tenemos la luz de Jesucristo y a su nombre veamos lo que dice la palabra de Dios en proverbio 15 8 proverbio 15 8 dice el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová más la oración de los rectos es su gozo le vuelvo a repetir el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová más la oración de los rectos es su gozo es decir que Dios se goza y se deleita cuando su pueblo está delante de su presencia cuando su pueblo derrama su alma viene cargado de problemas derramamos nuestra alma delante de nuestro Dios y luego cuando nos levantamos nos levantamos nuevo nos levantamos libre a veces venimos con terribles decepciones de la vida pero cuando nos levantamos el Espíritu Santo nos reconforta nos da ese Espíritu sagrado y afable que nos hace sentir que bien cuánto oran a las cinco de la mañana gracias por ser sinceros que son tres que levantaron la mano con el pastor veamos los resultados que dan orar en las madrugadas proverbio 8 17 dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan entonces me aman los que madrugan para buscar la sabiduría y la guía de nuestro Dios no hay que perder esfuerzo siempre es algo típico que aquí en la iglesia cuando vienen duerme se termina el culto se terminó el sueño llegan a la casa prenden la televisión hasta las dos de la mañana tres de la mañana cuando vas a orar nunca nunca vas a orar si te acuestas a las dos de la mañana nunca te vas a levantar a las cinco a orar por eso andamos enfermo derrotado afligido y las cosas siempre nos salen mal porque dice la palabra de nuestro Dios busca primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura sólo las cosas que reposan en la presencia de nuestro Dios son las duraderas y eternas la riqueza y la y la sabiduría son duraderas que van acompañada con la justicia ningún cristiano que ora puede actuar con injusticia porque no hay lugar en el reino de los cielos para los injustos no hay lugar entonces lo que oramos debemos de actuar y de obrar con justicia y eso es lo que Dios quiere entonces hermanos míos que el Espíritu Santo nos ayude para estar más cerca de él le invito a abrir en Lucas capítulo 21 verso 36 Lucas 21 verso 36 velad pues en todo tiempo orando que se hay tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pies delante del hijo del hombre velad pues en todo tiempo orando en todo tiempo orando orar hay a veces hermanos que dicen mis hijos no quieren saber nada del Señor primero que testimonio le está dando a sus hijos dos dice mi marido mi mujer no quiere saber nada de Dios que testimonio usted le está dando porque si usted se mete en oración no hay corazón duro que Dios no pueda doblegarlo Dios es poderoso para traerlo de las orejas a sus pies sagrados pero si oramos vamos a ver su gloria pues si oramos vamos a ver como el poder de Dios se va a mover como él solo lo sabe hacer entonces así podemos escapar de todas calamidades especialmente de las calamidades del pecado no hay cosa más terrible que destruye que desfigura la personalidad de la persona que es el pecado el pecado nos arruina el pecado nos aparta de Dios el pecado nos afrenta nos humilla por eso nosotros siendo cristianos debemos de ilustrarnos con la palabra de Dios debemos de embellecernos con la oración sólo los que oran pueden ser cristianos humilde pero de corazón donde la vida de ellos pueda reflejar y manifestarse la presencia de nuestro Dios entonces cuál debe ser nuestro comportamiento de conducirnos la Biblia dice orar en todo tiempo hemos de orar y velar para estar en guardia contra el pecado no debemos confiarnos porque el diablo anda como león rugiente en el rato menos pensado uno puede cometer cualquier error pero si estamos orando difícilmente vamos a cometerlo porque el Espíritu Santo nos hace ver el peligro sólo anda en luz el que ora entonces para mantenernos en íntima comunión con Dios sólo los que oran podrán vivir esa vida de íntima comunión con Dios de entrar en los secretos sagrados de Dios verdad gozarse en su presencia y relajarse en su espíritu sólo los que oran podrán vivir esta vida abundante fructífera que refresca y abone el alma y el espíritu sólo los que viven en oración en este mundo tendrán una vida de gloria y alabanza en la eternidad nuestra vida está sujeta a testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros recuerden esto que la ley de la vida es la ley de la convicción estamos convencidos con nuestra mente con nuestro corazón que con el Señor haremos proeza es en nuestras convicciones profundas entonces eso debemos de cada día llenarnos alguien me dijo una vez no hay que meterse mucho en Dios porque le dije porque el diablo es bravo el diablo después uno le cae encima le digo te caerá vos porque dice la palabra del Señor someteos a Dios resistid al diablo y él huirá de vosotros el diablo tiene que huir de nosotros no nosotros de él hermanos míos estamos convencidos que con nuestro Dios vamos a hacer grandes proezas y vamos con su ayuda a ser más que vencedores la vida en Cristo nos engrandece en el campo de la humildad mientras más cerca estemos del Señor más humilde vamos a ser porque es Dios quien engrandece y él dice que a los orgullosos lo mira de lejos y a los humildes los enaltece es decir que cuando vivimos al lado del Señor él nos engrandece en el campo de la humildad y él es el único que recibe gloria y honra por toda la eternidad entonces la oración de fe honra a Dios y le conoce profundamente al Dios todopoderoso Dios siempre honrará a los que le honran ¿verdad? él es el único ser supremo que él es condicional él dice yo honro a los que me honran Mateo 21 22 Mateo capítulo 21 verso 22 vean ustedes no hay dificultad para nadie cuando ora Dios lo confirma en su palabra y así es veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios vean ustedes lo que dice Mateo 21 22 dice así la palabra de nuestro Dios todo lo que pidiere en oración creyendo lo recibiréis ¿ustedes creen a esto? ¿creen ustedes a la palabra de Dios? a orar y a ver su gloria entonces ¿verdad? a orar y a ver su gloria todo lo que pidiera en oración creyendo lo recibiréis en antes en antes estuve consejería y una hermana me decía pastor yo estoy enamorada terriblemente de un muchacho que fue cristiano pero ahora está apartado y ella lloraba y porque yo lo pido para mí dice mis ametas en Dios si es de Dios lo convierte y te lo entrega y si es hijo de las tinieblas Dios te pondrá un verdadero hijo de él pero hay que orar ¿verdad? entonces hermanos míos solo cuando oramos nuestra vida estará segura en el Señor en esta vida no hay seguridad presentan falso plan de seguridad en la práctica no hay seguridad para nadie solo en Cristo hay seguridad en él estamos seguros y en él estamos cobijados bajo su poder solo en él por eso podemos ver vea cuando nuestro Señor le dice a Abraham que su simiente él los va a bendecir la oración y la obediencia tuvo feliz cumplimiento y tendrá en la palabra de Dios la oración se muestra en el hecho de que cambian todos los propósitos de Dios todo a veces Dios dice voy a enviar juicio sobre este pueblo que está degenerado y apartado pero el pueblo se humilla y busca su rostro y Dios separa su juicio Dios levanta su juicio vean ustedes la oración y la súplica se la hacen a Dios entonces a Dios hay que hacerle peticiones específicas lo que uno desea nosotros podemos ver que hay ejemplo en la palabra de Dios en la santa biblia las peticiones conocidas que hicieron los héroes de la fe Dios le contestó Rebeca le pedía hijo verdad a a don Isaac pero sin embargo le dijo Isaac yo no soy Dios para darte hijo que hizo Isaac oró a Dios y Dios le dio dos hijos a Esaú y a Jacob vean ustedes entonces Dios es real para contestar nuestras peticiones si aquí hay hermanas que son estériles no se ponga afligida el médico eterno que le hizo poderoso para ponerle útero nuevo y darle simiente o descendencia para su gloria y su honra entonces hermanos míos vean vean ustedes también podemos ver nosotros cuando Ana oraba por por hijo ella desgarraba su alma delante de Dios Dios hizo posible que Israel tuviera un juez y un gran profeta como lo fue Samuel la oración de Jacob cambió el odio asesino de su hermano Esaú Esaú lo buscaba a Jacob para asesinarlo para acabarlo pero cuando uno ora Dios toma control de todas las cosas y la sujeta la somete bajo su voluntad nadie está por encima de nuestro Dios Gloria a Dios entonces hermanos míos cuando Dios dijo que iba a mandar juicio sobre Nínive se habían tirado a la idolatría a la apostasía estaban pero hundido en el pecado Dios dijo después de 40 días Nínive será destruido vean ustedes que aconteció dice que Nínive reconoció su pecado ante Dios y oraron ardientemente sometiéndose en obediencia en ayuno y oración vean ustedes y Jehová se arrepintió del mal que le haría y no lo hizo porque sólo la oración aplacará la ira de Dios veamos lo que dice en el libro de Jonás Jonás capítulo 3 veamos lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios Jonás capítulo 3 ahí vemos lo que Dios hizo en la vida Jonás capítulo 3 verso 10 y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo no lo hizo es decir que la oración hace de que Dios calme su enojo de que Dios se arrepienta de enviar su juicio de que Dios tenga misericordia de nuestra vida entonces la oración hace intervenir a Dios en los problemas el Señor dijo pedid todo lo que queréis y todo será hecho pedid todo lo que queréis veamos si es verdad Juan 15 7 veamos en Juan 15 7 dice la palabra de nuestro Dios Juan 15 7 si permanecieras en mi y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho esto es palabra de Dios si permanecieras en mi y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho esta es la respuesta que dice el Señor si permanecemos en el y su palabra permanece en vosotros podemos pedir en oración cualquier cosa que necesitemos nada es difícil nada es imposible para Dios verdad entonces la bendición es condicional es para los los hijos que viven en obediencia si permanecemos en él también debemos de tener comunión íntima con el Señor de vivir para él y su palabra controlará nuestra vida y todo lo que le pidamos él nos va a conceder que Dios nos ayude y a su nombre a veces dentro del pueblo de Dios hay hermanos que están los pobres esperando la muerte verdad dice el médico que me quedan cuatro meses de vida y ya no sé qué hacer es verdad se respeta la ciencia médica pero por encima de eso está Dios cuando el médico dice no hay vida Jesucristo dice que en él hay vida y vida en abundancia si oramos a él él es poderoso para darnos larga vida hermanos en el Señor aprendamos a refugiarnos en los brazos de Jesucristo aprendamos a vivir delante de su presencia aprendamos a depender de él aprendamos a solicitar su favor y su dirección para entonces convertirnos en vencedores desafortunadamente que hoy en día hay una corriente tan oscura que dice que hablan de prosperidad señores sin santidad no hay prosperidad el que tiene a Cristo tiene todo porque Dios nos da todo lo que nosotros necesitemos por lo tanto debemos de buscar su rostro y de convertirnos de corazón solo cuando oramos nuestras iglesias crecerán fructificarán para la gloria del Señor en esta noche cuantas personas nos honran con su presencia que todavía no han conocido a Jesucristo como su salvador levánteme la mano personas personas que nos visitan que todavía no son convertidos los cristianos que oran no vienen a dormirse a la iglesia los dormilones tienen que orar porque eso es un espíritu malo ya verán ahorita que salgamos quedas nueva no tienes sueño los cristianos que oran honran a Dios sabiendo que venimos aquí a llenarnos a revestirnos a nutrirnos de su palabra a orar a fortalecernos cuantas personas hay aquí que no han que no conocen a el Señor levánteme la mano todos somos convertidos alabados sea el Señor vamos a orar por los enfermos enfermos del alma y enfermos del cuerpo cuáles son los enfermos del alma los resabiados los chismosos los peleones los que andan en toda cosa esa mala y los enfermos también del cuerpo vamos a ser liberados por el poder de la oración hemos hablado de la oración y se ha llegado la hora de poner en práctica la palabra de Dios les invito hermanos los enfermos los que necesiten de Dios pasen adelante los que necesitan de Dios pasen adelante para orar y que el Espíritu Santo haga la obra de cambio de regeneración gloria a Dios no importa lo que usted tenga no se preocupe hemos hablado que Dios es poderoso y no hay nada difícil no hay nada imposible que Dios no haga por medio de la oración cierren sus ojos y refúgiese en el Señor cierren sus ojos y escóndase en la presencia del Señor abra su alma y elevesen a su presencia a buscar su rostro y el oportuno socorro y Dios va a obrar de una manera gloriosa Dios conoce lo que usted tiene Dios sabe lo que usted necesita Dios sabe lo más íntimo de nuestro ser y por lo tanto para Dios no es nada ajeno comencemos a orar a intervenir Padre bueno te adoramos te bendecimos glorificamos un hombre glorioso sagrado Espíritu Santo mira tu pueblo mi Dios que está delante de tu presencia hemos venido cargado hemos venido cansado Señor tu palabra dice venita a mí los trabajados y cargado que yo os haré descansar Padre eterno mira a tu pueblo Señor examina cada corazón obra de acuerdo a cada necesidad oh Espíritu Santo de Dios haz Dios mío un milagro en cada vida haz un milagro en cada corazón Padre limpia las mentes limpia los corazones quita todo lo malo de nuestra vida regenera nos transforma transforma nos mi Dios que la unción de tu Santo Espíritu pueda llenar los vacíos que hay en nuestro ser llena nos Padre de tu presencia libértanos llena nos Señor de tu Espíritu Santo ahora Dios mío Padre tomo autoridad de tu palabra tomo autoridad de tu palabra Señor y por la autoridad de la misma ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret toda enfermedad y dolencia de estos cuerpos se han echado fuera a lugares secos y sin reposo toda enfermedad y dolencia todo cáncer todo sida diabetes en el nombre de Jesús te echo fuera a lugares secos y sin reposo y que estos cuerpos queden libre libre para la gloria de Dios libre Padre da trabajo al que no tiene dale fuerza al cansado dale mi Dios vigor al que necesita Padre ilumina a tu pueblo que la unción de tu presencia llegue a lo más profundo de su ser oh Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret mira mira mi Dios a este hombre oh Espíritu Santo de Dios te lo presento delante de tu presencia convierte su alma transforma su Espíritu Señor que te conozca y que tiembla en tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret Padre por tu palabra yo lo declaro sano a tu pueblo lo declaro sano a tu pueblo lo declaro libre para gloria de tu nombre Señor Padre celestial mi alma te adora Señor por tu palabra lo declaro sano tu palabra dice si el hijo del hombre os libertare seréis verdaderamente libre libre de pecado libre de enfermedad libre de todo tipo que acongueja nuestro cuerpo Padre en el nombre de Jesús por tu palabra lo declaro sano lo declaro libre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret no hay enfermedad quien se resista en la presencia de nuestro Dios tu palabra dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra su poder sobre todas las cosas Padre gracias que la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu pueblo desde ahora y para siempre que Dios los bendiga hermano que Dios los guarde decláresen libre decláresen sano nuestro Dios no falla su palabra no falla él es veraz él es todo poderoso lo que nuestro Dios dice lo hace declarémonos libre en el nombre del Señor gloria a Dios en el resto de esta noche el Espíritu Santo seguirá obrando seguirá siendo la sanidad completa y a perfección gloria a Dios gloria a Dios pueden tomar asiento hermanos que Dios los bendiga que Dios los guarde si no nos vemos aquí con seguridad nos veremos en el cielo amén dejamos a nuestro pastor con nosotros gloria a Dios para cuantos la palabra ha sido concisa concreta firme determinante amén gloria a Dios ha sido bendecido bueno los que no han podido llegar perdón no 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 no